muy buenas mi gente de youtube es dani soluciones que te hago fíjate bien conseguimos esta bomba de agua donde la conseguimos esta bomba de agua la conseguí en un lugar donde compran hierros usados es decir aluminio cobre todo este tipo de cosas y me tope con la sorpresa de que el bobinado estaba en muy buenas condiciones mira cómo la conseguí la conseguí completa con todo todo esta parte de la parte delantera la tapa frontal todo ella tiene rodamientos malos ya yo la chequeé todo eso por el bobinado está en excelente condición pero también en ese lugar conseguí un eje rotor de una bomba de tres cuartos de hp conseguí que una bomba de tres cuartos de hp también conseguí en ese lugar esta tapa trasera donde se aloja el rodamiento y se aloja el sello mecánico de una bomba de tres cuartos de hp todo eso era de esa bomba y conseguí la turbina o impeller de una bomba de tres cuartos de hp yo aquí tengo una cuñita para ponérsela aquí también tengo un sello mecánico vamos a hacer una prueba esta bomba de medio hp vamos a conseguir aumentar la presión en un 30 por ciento un 35 por ciento vamos a poner ese es el rotor y toda esa parte de la bomba de tres cuartos la vamos a meter aquí en esta bomba de medio hp en este cuerpo de medio hp ya yo he hecho este trabajo varias veces y me ha funcionado muy bien entonces si tú tienes en tu casa dos bombas y quieres atreverte a hacer este trabajo hazlo porque funciona muy bien y le aumentamos la presión porque porque vamos a utilizar una turbina más grande vamos a utilizar un tanque más grande que almacena más agua fíjate bien y tú verás qué bien va a quedar entonces vamos a proceder a empezar el trabajo para que tú veas cómo lo hace fíjate bien yo tengo aquí la parte trasera aquí donde se aloja el rodamiento y voy a colocar mi ella vino con todo el rodamiento y el rodamiento no está muy bueno pero yo quise hacer el trabajo para que tú veas cómo queda entonces fíjate bien voy a colocar mi tapa trasera en el rodamiento y lo voy a colocar aquí en la bomba de medio hp le pongo centro a centro y chequeo bien de que mis tornillos me queden bien este es la posición que lleva porque queda ahí si lo ponía así me quedaba mal entonces esta exposición entonces como el martillito me voy a dar un golpe por aquí te quiero mostrar algo antes de mi arma la voy a sacar de nuevo para mostrarte algo que te quiero mostrar antes de empezar a armarla el eje rotor es más grande que el eje rotor de esta bomba es más grande es más grande más grande más grande aquí en esta parte aquí pero ese rotor trabaja muy bien aquí dentro me llega hasta este espacio aquí no me choca del bobinado y por eso lo voy a poder instalar ahí y poner ahí ese eje rotor que más largo te quería explicar por eso es armela de retroceder día hacia atrás para que tuvieras ítem o y mostrarte cómo lo vamos a hacer vamos a colocar aquí y ahí la tengo colocada ah y ahí tenemos la bomba tenemos colocada la primera parte por aquí voy a colocar mis tornillos ya colocamos los tres tornillos que lleva que la sujetan apretamos muy bien yo uso herramientas pocos inusuales de tornilladores fíjate bien fíjate bien uso mira yo coge tornilladores los doblos lo uso para que me funcione el cubito número 8 aquí tenemos todo tipo herramienta yo tengo aquí chicharra y todo eso pero hago esto trabajo con este tipo de herramientas porque si tú en tu casa no tiene una herramienta especial para esto puede utilizar las herramientas yo uso y vas a hacer el trabajo como quiera entonces mira ya yo coloque mi rotor mira como mira un rotor más grande y más un poquito más grande adentro pero me funciona muy bien mira cómo quedó voy a aprender para que tú veas como como está ahí está la voy a prender la bomba para que tú veas ya tenía que era ya la encendida mira lo bien que arrancó porque esa bomba la compré ya a un buen precio me la vendieron pensando que estaba dañada y yo chequeé el bobinado estaba muy buenas condiciones y también vendieron todas esas todas esas otras piezas de una bomba de tres cuartos hp y decidí hacer este trabajo para ti para que tú veas que si funciona y trabaja muy bien esta bomba aquí es de medio hp y aquí tres cuartos todo lo que estoy usando ahora bien esta tapa que está aquí por lo general viene pegada aquí como eso estaba ya en un lugar tirado así yo le voy a poner silicon y voy a volver a ponerla y cuando yo aloje el tanque este por esta tapa delantera que es un tanque la aloje aquí me va a ajustar todo eso ahí yo no tengo los rim que lleva ahí pero le voy a poner silicon para que hagamos la prueba y ver y vemos a ver cómo funciona mi bomba medio hp con partes de tres cuartos entonces esta tapa le vamos a poner yo le voy a poner silicón toda esta orilla para tapar aquí entonces siempre te recomiendo mira todas las bombas traen este esta gomita que lleva aquí la lleva aquí y va detrás al lado del rodamiento casi mente ahí va ahí y entra con el rodamiento con rodamiento en el esta gomita para que es para que cuando el agua si la bomba un día entra agua ella puede impulsar la la va impulsando y no llegue tanta agua hacia adentro muchas veces nosotros desarmamos nuestras bombas y no le colocamos es esto que tuve aquí pero aquí porque eso va aquí lo vamos a colocar aquí y vamos a tapar y vamos a seguir trabajando ya está bien después de haberle colocado silicón a toda historia esta tapa generalmente esta bomba cuando vienen vienen esa tapa viene ahí pegada ahí con silicón o algún adhesivo aquí esta tapa de aquí yo le puse silicón para volverla a pegar porque parece que allá al mover eso y tirar eso se despegó pero yo la voy a colocar aquí fíjate bien y la voy a colocar para que para que no vaya a haber una fuga cuando tapemos y la bomba no nos jale aire ya tenemos eso colocado bien ahora voy a utilizar mi junta porcelana y la voy a colocar aquí que es donde va colocado el sello mecánico me limpio un poquito bien las manos con algo y con las manos lo bajo ya yo tengo todo ahí voy a utilizar un sello mecánico que tengo aquí para colocarlo porque vamos a colocar nuestra turbina y vamos a tapar todo esto y vamos a probar la bomba la vamos a probar solucionando agua y vamos a ver qué tal funciona ella me dio HP 3 cuartos entonces voy a colocar mi sello mecánico que está aquí con la mano lo voy a llevar fíjate bien ya lo lleve con la mano eso es un sello mecánico que tengo ahí lo estoy usando para que vamos a para hacer esta prueba con esta bomba yo después voy a cambiar rodamiento todo para dejarla funcionando perfectamente pero esta bomba así me va a trabajar bien porque ese sello mecánico que tengo aquí está en muy buen estado entonces fíjate bien ya tengo colocado mi sello mecánico con la mano lo puse voy a colocarle una cuñita que lleva aquí el eje rotor para poder sujetar fíjate bien ya la coloque mira con la mano mira con la mano la saco la saque con la mano fíjate bien mira la cuñita que lleva aquí y aquí tengo mi turbina o impeller mira que tamaño tiene esa turbina es como acanalada por aquí abierta por aquí por ahí entre el agua y por ahí basura entonces aquí tiene la parte donde se aloja la cuña en esa posición me pongo y así mismo la voy a entrar así mismo bien también tenía aquí pues le faltaba compreso por allá y le faltaba la tuerca aquí está la tuerca que nos va a sujetar el sello mecánico y la turbina entonces fíjate bien con un cubo 13 y un palotico le doy vuelta por aquí y así lo llevo así lo llevo no necesito solamente agarrarlo y ahí yo lo voy a ajustar con la mano se ajusta y agarrando la turbina fíjate bien mira bien ya mira como nos quedó todo ya montamos todo ahora que procede ahora vamos a colocarle silicón a toda esta parte porque yo no tengo esa ese o rim de ese tamaño tendría que comprarlo en un lugar entonces este trabajo se puede hacer y colocarle silicón y sellar bien sellado ajustar bien todo eso ahí mira bien ya miraba cómo se ve la bomba mira cómo se ve la voy a encender para que tú veas cómo va a girar cómo va a ir girando ya está bien mira cómo se ve nuestra turbina impeler girando ahí perfectamente entonces vamos a colocarle silicón para proceder a colocar el tanque este que tenemos aquí entonces en la prueba de la bomba en un envase con agua para que tú veas cómo va a funcionar nuestra bomba que estamos colocando el silicón en toda esta orillita aquí colocamos la tapa la tapa frontal esa o el tanque ese que no haya frutas porque no tenemos el orden entonces fíjate ya le coloque silicón a toda esta parte aquí ya quiera que iba instalado en los rims pero yo no lo tengo aquí ese o rims y decidí ponerle silicón porque se le puede poner silicón entonces voy a proceder a colocar mi tanque aquí en esta posición y ahí en esa posición fíjate bien estamos colocándose unos tornillos 10 que usan un tornillo rosca 10 con mi llave 10 porque el otro cuerpo de la de la bomba la carcasa de la otra bomba no tiene esto la de tres cuartos es un poquito es casi el mismo tamaño lo único que es dentro la masa la masa del lugar donde está el bobinador es un poquito más largo estamos a trabajar muy bien como lo estamos preparando entonces yo no voy a llevar todo eso voy a ir dando vuelta aquí calmadamente para que no haya un ajuste muy entonces voy a empezar a apretar en esta posición y aquí y aquí para que para que no se no no se me no se me recueste porque si lo aprieto así se me va a recostar voy a empezar por aquí como un parqueiesis y esto es ahí y me voy hacia el otro extremo voy a utilizar la llave aquí no me va a entrar el cubo por esta parte voy a utilizar una llave aquí no me va a entrar el cubo por esta parte y aprieto bien, voy dando vuelta atrás a mi rotor para que vaya girando suave y me voy aquí hasta este extremo, aquí voy a utilizar la llave después de haberla ajustado muy bien le voy a colocar un aspa porque no la pude conseguir allá porque esos son lugares donde te venden cosas que la gente vende que supuestamente no sirven yo conseguí esta bobina en buen estado, la conseguí con todo y esta parte, todo esto me va a servir para cualquier otro trabajo esta tapa está en muy buenas condiciones, el eje rotor, cambio de ruedas y todo, entonces allá pude conseguir como te explique ese tanque tapa trasera de una bomba de tres cuartos de hp y el eje rotor, entonces aquí le voy a colocar esta aspa voy a utilizar este nipple, nipplecito, nipple de media y con un cubito le voy a dar aquí para llevarlo hasta su posición, fíjate bien, fíjate bien, la vamos a encender para ver fíjate bien, voy a encender la bomba para que tú veas cómo está la bomba, medio hp, tres cuartos aquí adelante vamos a aumentar la presión un 30%, de un 30 a un 40%, 35% más o menos, creo que lleguemos a un 40% pero va a trabajar muy bien y va a tener más succión la bomba de agua, mira que bien, mira que bien no quedó otro trabajo, esto lo vamos a pintar todo tú vas a ver cómo va a quedar esta bomba al final, pero yo hoy te la voy a enseñar y la vamos a poner a succionar agua y tú vas a ver cómo ella tiene, y después la vamos a pintar y te la vamos a mostrar en el video cómo queda ella la voy a encender para que tú veas mira que bien, cómo encendió, muy bien encendió entonces la voy a dejar ahí, le voy a colocar esta tapita, esta tapa para cubrir el aspa para que no se vaya a dañar también la conseguí en un lugar de eso hace un tiempo fíjate bien, ahí la tenemos, ahí tengo mi bomba mírala bien, una bomba media de medio hp con parte de una bomba de tres cuartos vamos a conseguir aumentarle la presión a esta bomba ok mi gente, entonces fíjense bien, decidimos ponerlo en este lugar, un lugar poco aislado que no haya bulla porque hay unos vecinos que tienen unos radios prendidos por ahí, una con música entonces para que no se oyera, para poder explicarte, mira ya tenemos la bomba aquí de medio hp con parte de tres cuartos, vamos a probarla para que tú veas la presión que tiene esta bomba y que trabaja muy bien, yo he hecho este trabajo varias veces y me ha quedado muy bien entonces yo voy a sangrar la bomba, fíjate bien, aquí la vamos a sangrar para hacer la prueba después haremos una prueba en un lugar donde succionemos agua de una toma de la calle o del acueducto estamos sangrando la bomba ok mi gente, terminamos ya, ya llenamos, yo le coloque una válvula check allá en la cubeta con agua, en el envase con agua para que, para que el sangrado sea de la bomba y arranque más rápidamente es una prueba que vamos a hacer para que tú veas como va a funcionar mi bomba lo coloque esta mano derecha aquí voy a cortar aquí y te voy a mostrar una trabajadora de nuestra bomba mira, 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 mira como aumentó la presión mira la presión que escondió esa bomba mira, 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 mira aquí está hasta la izquierda fíjate bien colocamos una colocamos parte de una bomba de 3, 4 HP entonces gracias por llegar al final del vídeo fíjate bien esta bomba es una bomba de 1,5 HP con parte de 3, 4 mira la presión que tiene, la presión que ha levantado más de un 20 o 30, casi 30 por ciento por encima de la bomba del medio de pie gracias por llegar a su respiro